¡Ah! ¿Pero qué le está pasando? ¡Ah! ¡Pero! ¡En dónde estoy! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Esto es el jugador Mike Clay! Pero... ¿Cómo te viene? Bueno, he visto los vídeos. Lo primero que tengo que hacer es recorrer esta madre de las psicólogas, ¿ok? De lo primero que se tiene que hacer Mike Clay. Ok, chicos. Entonces, estoy en Mike Clay y ahora estoy con mi equidad de mundos, pero como en Mike Clay. No puedo creerlo. ¿Cómo iré hacia aquí? No puedo creerlo. Esto se veía más fácil de los tutoriales. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Idea y venta. Y eso parece un amor luz, pero girate. ¿Hay una puerta? Hmm. Hay que aparecer una casa. Creo que de la quedaré. Sí, por eso vivíamos andas. A ver qué hay. Pues no. Veré. Bien. No hay nada. Creo que todos de los que llegan, no. ¿Sabes? Que hay una mesa de clácte y play. ¿No? Ah. No vino nada. Eso estuvo seca. Pero esos títulos son al menos 7 sofazos. No hago, pero debe de estar aquí por una razón. ¿Qué es esa cosa? Voy a bajar con cuidado. No. Aquí hay una mesa. A ver, te juro que llame. Declare esto. Está bien. Tanto madera. No tengo paras. Fuego que llame. Una asa. Para cortar más rápido. Listo. Voy a irme. De aquí, porque... Michael es un jugador de supervivencia. Y aparece en su beba. Ah. Ay. Eso fue muy tonto. A ver, debe... ¡Una idea! La voy a tener que instalar árboles. Necesito comida. Comer, 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 comida. La zanahoria. De aquí. Necesito aún madera. A ver si hay árboles. Queda de árboles. Arianos. Solo lo vi de los... ¡Ah! Hay un árbol girateco. Ese árbol debe ser bime. Sico. Creo que la próxima vez haré un idioma y con mi prima, ¿ok? Voy a ponerlo aquí. También voy a... Voy a... Voy a hacer... Debo picar. Y aquí tengo hermosa madera flequita. Voy a poner la mesa aquí. Y... Que podías... Voy a hacer un pico. Bueno. Ahora aquí tengo un pico. Y una paga. Si me he escado, he escado. Y una paga. Ahora sí. Porque quiero una paga. Para poder acabar. Y porque quiero escavar. Conseguí mi tierra. Para... ¿Qué te parece? Ah, no. Era raro. Espera. El tutorial de MyCline. En la noche siempre aparecen... Dos llamados. ¿Uno? Ah. Nos dos. Debo regresar a casa. ¿Por qué no le hice una espada? Debo hacerme una espada. Debo que la casa tengo... Espadas. Ja. Debo correr. Estas están... No sé. Estas ya sé. Serenoso. Rápido, 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 rápido. Rápido. Debo ir a la casa. No quiero fritarme a los... Llamados. Motos. De MyCline. Sí, aquí. El mundo es los motos, pero sí. Ponto adiós. No puedo. Ah, está por ahora. Listo. ¿Eso qué es? Debo irme a ver que tengo... Aquí. Ojalá que tenga cosas. Tengo armas. Espadas. Sí, pero no quiero dar también una espada de llamas de buena. Ojalá que tenga cosas. Debo irme. Aparece el motos. ¿Ah? ¿Qué? No es ese único. Tengo un piso. Tengo un piso. Pero si te... Debo irme a un lugar alto... Ah! Casi de... Tum! ... Si! Hay motos! Ah! En mi casa! Ah! Bueno! Literamente no es mi casa! Pero esa es mi propiedad! Aún no hay motos! Bajo la luz de... Día! Aún no hay motos! no puedo a ver si hay que tomar las niñas ay no todo eso se trata pero no creo lo hice ahora si si no maté no maté no me voy a dejar ¿Tú me paga? ¿Qué es el guía de la cabeza? ¿Qué es el guía de la cabeza? ¿Tú me paga? Gracias. Sí. Nunca había jurado MyClay. Pero he editado muchos tutoriales y no parece tan difícil. No, 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 no. Chicos, al final de este video voy a mostrar cómo le veo a MyClay. Porque evito mi mano de corazón, pero aún no evito mi destino MyClay. Y, chicos, espero que... Y le mando los saludos a los suscriptores del canal de YouTube. También les pido que de verdad ya este video. Bueno, vamos a seguir. ¿Y por qué no le hice a todos? Debo hacerme a todos así. Tengo unos actos y tres para poder poner un raro. No hay más. Debe haber más. Bueno, un raro debe haber más. Voy a ti. Voy a sentir cuanto tengo. Por ahí. En el campo. Me santé McCh rivalry. también chicos voy a seguir picando se erupió el pico apareció voy a volver la peor e volver a casa dos motos para que de venir por mí esta casa de amor no sé de mi me gusta esta vez si cuesta un poquito también no la propan nada haré un truco si, funcionó el truco bueno, casi mejor como una mazana está bien está bien ahora subiré arriba de la casa porque es un pequeño que ama el que hay arriba de la mejor es como otro arriba de la casa luego subiré está bien subo, subo arriba de la casa no hay nada esto debe a ver bueno, como no quiero roper no puedo roper bueno, bueno, sabéis que hay chicos, prepárense te dije que al final de este video iba a mostrar mi cara de mi personaje los aceros así debe entonces yo soy Michael y este debe ser visor de la casa si bueno, chicos y chicos espero que ya gustara este video no se hubiera suscribido a mi canal hasta la próxima chau ah, pero que chicos de esa monta pero como no tengo idea pero mejor vamos a dejar para el próximo video de Michael hasta la próxima chicos chau